Si Saturno está entrando en Escorpio en octubre, entonces allí tenemos la referencia clara y muy precisa de que lo que veníamos viendo de Plutón en Capricornio se va a como alimentar y a ser mucho más visible, porque Plutón es el regente de Escorpio, está en Capricornio, y Saturno, que es el regente de Capricornio, va a estar en Escorpio. Entonces hay una correspondencia entre estas dos posiciones que están movilizando desde diferentes funciones lo mismo. La gran diferencia va a ser que una función transpersonal como Plutón, que va a estar y que está en Capricornio del 2008 al 2023, tiene mucho tiempo para desarrollar esta gran transformación. Lo notamos claramente cuando entró en el 2008 y los grandes adebacles a nivel mundial de las caídas de las bolsas y los grandes titulares que anunciaban el caos mundial, pero luego eso se apaciguó un poco y queda como una vibración en donde uno nota que hay cosas que ya no tienen la atracción que tenían y ahora que Saturno entra en Escorpio, una función como la de Saturno que es una función más ligada a lo psíquico, que dentro de lo que vemos como la estructura de la forma, está dentro de la forma, mientras que Plutón está fuera de la forma, por lo cual la acción de Saturno en Escorpio va a ser mucho más palpable y mucho más identificable y mucho más presente esta transformación que está pidiendo tanto Escorpio como Plutón sobre las estructuras ya erigidas, sobre las estructuras que nos vienen sosteniendo desde hace 250 años y que son las que deben modificarse de raíz y que algunas van a demolerse, van a caerse, pero como cayeron las torres gemelas, digamos, como que fue en un tránsito de Saturno a Plutón. O sea que esa relación Saturno-Plutón-Escorpio-Capricornio está generando y está haciéndonos contactar con esta necesidad profunda para la vitalidad de la humanidad, de hacer cambios en donde nos sentimos más seguros, en modificar los hábitos que más seguridad y tranquilidad nos dan. Aquello que nos daba garantías deja de darnos, las metas y los logros que nos proponíamos dejan de atraernos. Eso se hace mucho más presente, como decíamos antes, y se hace más tangible a partir de octubre cuando Saturno ingrese en Escorpio.